Muy buenas a todos, soy Maljavi y aquí estamos en otro nuevo vídeo para AR. Como me imagino que la mayoría de vosotros sabréis, el fin de semana que viene, días 26, 27 y 28 de junio, se celebrará en el IFEMA de Madrid las finales nacionales de varios videojuegos, entre ellos las de Battlefield Hardline. Por eso, os queríamos comunicar que tanto Alexuni como no en mi edad como yo asistiremos a las finales de Battlefield Hardline y no sé por ellos dos, pero yo personalmente también asistiré el viernes y el sábado. Para los que os queréis pasar por allí, tendréis que comprar la entrada en la página oficial de Gamergy, que os la dejaremos en la descripción, y las finales de Battlefield serán el domingo. Si no podéis ir los tres días o tenéis que ir dos y solo queréis ir a ver las finales de Battlefield Hardline y a vernos alguno de nosotros y a estar con suscriptores, pues tendréis que ir el domingo, que abarcará la competición de Battlefield, me imagino que todo el día. O sea, empieza a las diez y media más o menos de la mañana y la final es a las cinco menos cuarto, así que programad que de hasta las siete cosas así no terminen las finales. Y para los que no tengáis mucha idea de qué va el competitivo de Battlefield Hardline, podéis ver un gameplay de fondo en el que estoy jugando el modo rescate, que consiste en un buscar y destruir de Call of Duty, pero en vez de bombas, rescatar rehenes y llevarlos a la zona de evacuación. Es un 5 contra 5 y no se puede respawnear. Es al mejor de 21 rondas, es decir, ganas 11 y ganas la partida. Para los que no lo sepáis, tanto Alexioni como Omigaz competirán en el equipo de Mutricu Bravo para llevarse esta Gameogy y esta Final Cup. Mucha suerte, chicos. Por último, si vais a asistir a Gameogy y vais solos o vais con vuestros colegas pero queréis ir con AIB, yo he quedado ya con cinco suscriptores a la entrada, así que mandadme un tuit a mi cuenta personal, ya sabéis, a la de ImaJavi y acordaremos hora y fecha, no tenéis por qué ir los tres días. Así que nada, nos vemos en Gameogy y espero que os guste este final de ronda. No, 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 no. Acerta, ha tirado, ha tirado. Javi, izquierda, izquierda, izquierda. Si señor, si señor, cuatro, wow. Aplaudo, bueno.